con el presidente de la ONG Vida, Arturo Alfaro. Con él estuvimos nosotros la semana pasada viendo que en algunas playas habían encontrado bastante medicamentos, habían encontrado residuos hospitalarios peligrosísimos en las playas. Y él nos decía, bueno, ahora también nos vamos a ir, esta semana tenemos una jornada y otra vez han encontrado residuos hospitalarios. Así que le doy la bienvenida a Arturo Alfaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Cecilia. Sí, y como señalas, a veces viene la playa Costa Azul justo en este momento, continuando con la limpieza de playas. Y es una pena decir que acá también hemos encontrado el mismo tipo de residuos hospitalarios, lo cual nos... y habíamos encontrado también ya en Ancón. Entonces nos hace pensar, porque está con... no, no nos hace pensar, confirmamos que está contaminado todas las playas desde Callao hasta Ancón. Y quizás vayas a Ocayama, ¿no? Con estos desechos tan peligrosos. Y ustedes han hecho de pronto esta nueva limpieza general en esta playa. ¿Ya se ha comunicado a la fiscalía? ¿Van a iniciar algún tipo de acción? Sí, mira, hemos avisado a la policía, hemos avisado a la fiscalía. En Santa Rosa se presentó denuncia a la comisaría. En Márquez, en el Callao, fue la dirección de salud del Callao. Pero les hemos dicho que... hemos avisado, por ejemplo, en Palajarán de Seguros que íbamos a encontrar ninguna autoridad traído. Acá en Costa Azul también les hemos dicho, vamos a estar limpiando vayan para que ustedes como autoridades constaten ustedes mismos y vean lo que estamos encontrando. Y nada, si nos acompaña la Municipalidad de Ventanilla, con el salen largo, ¿no? Y su gerente de gestión ambiental. Pero tienen que estar acá el Ministerio de Salud. O sea, a mí me sorprende que el Ministerio de Salud es el responsable de que todos los desechos hospitalarios, de las clínicas, todos ellos vayan a sitios autorizados. Es el sector competente. No debe llegar al Ministerio de Salud en estas playas. Eso sí a mí me parece mal. Ellos deberían estar acá. Ya, y juntos, nosotros limpiamos y ellos se llevan las muestras. Es un problema de salud pública. Pero nadie del Ministerio de Salud ha venido ni nos ha llamado ni de riqueza, la Dirección del General de Salud Ambiental, o que sea que venga una monitoreada de las playas que ya acá, por ejemplo, en Costa Azul, que fue calificada en NOAPSA por el petróleo y todo. Acá los bañistas están porque ya el OEFA dijo que los niveles de hidrocarburos están bien y no hay riesgo de contaminación porque se cumple el estándar de calidad ambiental. Y en los bañistas están acá en Costa Azul. Pero pueden caminar por acá y acá están los desechos hospitalarios. O sea, ya tenemos un problema acá de contaminación y como te comenté, Cecilia, no viene el Ministerio de Salud, no viene la Fiscalía. Sabemos que venga la Policía Ecológica. Y bueno, la verdad que nos sorprende mucho lo que está pasando. Terrible lo que está pasando, de verdad. O sea, ni siquiera hay un respeto al momento de trasladar los residuos hospitalarios y no existe fiscalización ni supervisión. Y es por eso de que sacan los residuos hospitalarios, los residuos de laboratorios que son altamente peligrosos y los llevan y los botan al mar. Y la contaminación no simplemente es, como dice efectivamente Hernán, no es para las costas, sino es que las tiraron en el río y llegaron y desembocan a estas playas donde tú vas tranquilamente y lo mínimo que te puede pasar es que pises un vidrio y te hagas una heridita en el pie. Lo peligroso es que en este residuo hospitalario pueden haber muchos gérmenes, bacterias, infecciones que pueden proliferarse y hacer hasta una zona pandémica. Realmente preocupante, Hernán. Sí, porque hemos encontrado, hemos encontrado tubos del fallo con masas de sangre, nuevamente tubos que ahí dice claramente para análisis de virus, bacterias, acá han botado de todo, de laboratorios clínicos también. Y las jeringas ahí con las agujas, ¿no? Muy peligroso, muy peligroso y se debe investigar. Yo invoco, y gracias a la denuncia de ustedes de la semana pasada, es que tomamos contacto, vino la diariza Callao también a llevarse las muestras de Márquez. Las municipalidades nos han pedido que pongamos mayor atención y estamos con las municipalidades trabajando en ello, pero queremos que vengan las otras autoridades, ¿no? Por ejemplo, en Santa Rosa, Ferejiza llevó la muestra que se encontró en Playa Grande. Nos dijeron, no, como ya nos trajeron la muestra en Playa Chica, ya no nos dejen a la otra. ¿Cómo es eso? Esto es un nuevo hallazgo. No, ya la denuncia está hecha. Ya con esto que tenemos es suficiente, con eso ya informamos al fiscal. ¿Y qué hacemos? Le decimos por la otra muestra que tenemos. Como que ya veamos nosotros qué hacemos. No, o sea, que nos trotan que no es nuestra función, o sea, ya de estos temas de investigación. Al final nosotros estamos, todo lo que encontramos, lo estamos custodiando, lo estamos guardando en envases adecuados para que cuando se hagan las investigaciones, que espero que se hagan, nosotros decirle, bueno, esta de acá corresponde a tal playa, esta de acá a tal playa, esta de acá a tal playa. Así es, pero nosotros estamos teniendo en custodia algo que no deberíamos hacer. Eso se lo debería llevar el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud del Callao, de GESA, la Dirección General de Salud Ambiental, que es la que tiene su campaña Playa Verano Saludable, Playa Saludables. Entonces, GESA, que es la que vigila las playas saludables, que insiste a los municipios en que estén limpias para que... Es el trabajo de ellos, Arturo. Es el trabajo de ellos. Ustedes están haciendo como un ONG voluntariado, vamos a limpiar las calles, vamos a limpiar las playas, entonces, y encima les dicen a ustedes, no, ya, no, ya, bótenlo, deséchenlo. Y tú, aparte de hacer el proceso de limpieza, ahora tienes que almacenarlos de la manera correcta como se debió de haber tirado estos residuos y enterrado, como dice la ley, del manejo de residuos con sustancias peligrosas y altamente infectables, como son los residuos hospitalarios. Terrible, de verdad, esto debería ser, ellos deberían hacerlo. Y es fácil darse cuenta, Arturo, porque todo ese residuo debe tener alguna nomenclatura, algún código, que dé con los responsables, desde dónde salió una clínica, un hospital, y que se sancione ejemplarmente para que no sigan contaminando las playas, que ahora con las temperaturas que tenemos en Lima, todo el mundo quiere ir a la playa y no sabe que va a pisar un vidrio de un residuo hospitalario y va a salir infectado hasta de algo que ni siquiera imaginó. Es peligrosísimo, Arturo. Efectivamente. Y como te digo, nos sorprende que no veamos a la autoridad ahí, porque eso lo hemos encontrado hasta en Cancón, en la playa Posita, en Conchita. En todas las playas, Arturo. Te agradezco mucho, Arturo. La hora nos gana, ya nos tenemos que ir con el programa de Chiclayo, pero te agradezco mucho por el trabajo que estás haciendo y por la denuncia y ojalá con esta nueva denuncia periodística las autoridades presten atención. Muchísimas gracias. Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida que ha estado con nosotros.